La frutabomba es el nombre de la finca en la que Javier Espinosa Escobar se dedica a la siembra y cultivo de frutales. Son más de 5 hectáreas que constituyen un remanso, en el que este hombre culto en las labores agroecológicas encuentra la paz de cada día, a pesar de los mosquitos, el sol abrasador y la dura labor en el surco. Ahora tenemos una hectárea de maíz, dos hectáreas de boniato, una de burro, 0,5, que es una hectárea de limón y una hectárea de guayaba. Como especialista en agroecología en la delegación de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños en el municipio de Manatí, Javier contribuye al conocimiento de los demás campesinos de la Cooperativa de Créditos y Servicios Gonzalo Falcón en Dumañuecos. Cada productor debe conocer su suelo, para él poder trabajar en base a eso, a través de conocer cuáles son las propiedades físicas que tiene su suelo, así como las propiedades químicas también, y trabajar siempre con la agroecología. La agroecología es fundamental porque son las alternativas que usa el campesino, el productor, con las alternativas que él puede buscar, principalmente usando la traición animal, el uso de los abonos orgánicos, los biopreparados a base de productos que puedan controlar las plagas de enfermedades. Una de las ventajas que tiene la finca La Fruta Bomba es que es un negocio de familia, la cual se dedica a entregar la mayor cantidad de sus producciones al Estado y al consumo social del municipio de Manatí. La finca generalmente trabajamos, es una finca familiar. El hermano mío, trabajan a veces dos hermanos míos más, los sobrinos, y de otras personas que también vienen a hacer trabajo eventuales cuando necesitamos un incremento de la fuerza de trabajo. Por ello, Javier Espinosa Escobar es feliz en La Fruta Bomba, esa finca que le da y le quita el sueño, en la que se siente a plenitud, a pesar de la dureza del trabajo en el campo, de las plagas, de mosquitos, del sol que abraza en cada jornada. Miguel Díaz Nápoles, LTV Noticias.